Muy buenos días a todos. Es un gran gusto para mí recibirlos. Soy Liliana Hidalgo, para quienes no me conocen, directora general de la Cámara de Comercio de Industria Franco-Argentina. Bonjour, Madame Schmitter. Je profite pour vous saluer avant, parce que nous avons la chance aujourd'hui de vous avoir ici. Tenemos la suerte de contar con la profesora Catherine Schmitter, que va a ser parte de la locución de hoy. Son las ventajas de la pandemia, justamente, de poder contar con oradores del exterior, gracias a esta virtualidad. Es un nuevo webinar, decía, de la Comisión Legal y Fiscal. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Federico Campolietti, que preside la comisión junto a Alejandro Messineo y nos ayuda a coordinarla. Le agradezco también a Clarita de los Rusos, responsable del Servicio de Apoyo a las Empresas desde la Cámara, que la coordina desde nuestro equipo. Y bueno, sin más, voy a pasarle la palabra a Federico, como para que pueda presentar a la temática y a los oradores. Le agradezco también a la doctora Martina Rojo de la USAL, que nos permitió tener a la profesora Schmitter con nosotros. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los oradores, y a vos, Federico, por estar siempre con nosotros. Te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, hoy es un nuevo encuentro de la Comisión Legal y Fiscal, en donde vamos a tratar el tema de la empresa y los derechos humanos y el compliance. Como ustedes recordarán, tuvimos una primera parte de esta temática muy interesante y muy avanzada que se está discutiendo en Europa en agosto. Y hoy tenemos algunos contenidos complementarios. Voy a presentar a nuestros oradores, como dijo Liliana, bueno, tenemos a la profesora Catherine Schmitter, que nos acompaña. Ella es profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de Julie Victoire de la Université Lumière-Lyon de Francia, es especialista en Derecho en la Unión Europea. Aclaro que ella va a dar su presentación en francés, pero va a tener, por supuesto, la traducción de la profesora Martina Rojo, que aquí también le agradezco y que nos acompaña, que es profesora titular de la Universidad de El Salvador y profesora invitada en la Universidad de Lyon-Due. Y también está con nosotros en este panel dos miembros también de la comisión. Lo tenemos a Daniel Álvarez, abogado of Council de Wiener Soto Caparrós, que también es un especialista en compliance, y María Angélica Grisolía, que es socia a cargo del Departamento Corporativo en el estudio Beretta Godoy, dos amigos de la comisión también. Así que muy bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Sin más, yo le cedo la palabra a la profesora Martina Rojo para que haga la presentación de la profesora Schmitter y explique un poco la temática de cómo se realizará la exposición. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias Federico, muchas gracias Liliana también. Bueno, queríamos comentarles que al organizar esta reunión junto con María Angélica Grisolía y Daniel Álvarez, pensamos que podría ser interesante presentar el tema desde el punto de vista del mundo académico y desde el punto de vista del mundo profesional. Dado que la profesora Katrina Schmitter es codirectora del Máster en Derecho y Ética de los Negocios de la Facultad de Derecho de la IEM II, como comentaba Federico, y debo decirles también que ella es la creadora de este programa de estudios, es realmente el alma mater del programa, la profesora nos va a contar cómo desde el punto del mundo académico se puede brindar a los jóvenes profesionales una formación integral que haga énfasis en los instrumentos disponibles para enfocar las cuestiones éticas y de humanismo en el ejercicio del derecho empresarial. También la profesora va a enfatizar cómo los temas de compliance van tomando una importancia cada vez mayor en la formación de los futuros profesionales del derecho en Francia, y como sabemos todo el mundo, y de esa forma la presentación de la profesora va a quedar integrada con el enfoque profesional que los colegas María Angélica y Daniel van a comentar a posterioridad de ello. Por mi parte, me desempeño como profesora invitada de la Facultad de Derecho de la IEM II hace varios años, y en tal carácter puedo comprobar el interés que los estudiantes tienen en temas de derecho comparado, de derecho internacional, que son las áreas de mi especialidad, pero también me permito compartir que la profesora Schmitter es docente del programa de titulación, doble titulación franco-argentino que tiene la Universidad de El Salvador, que yo indico, como muchos conocen, y que además es autora de diversos artículos en la revista que se edita entre otras instituciones, que es la revista jurídica franco-argentina, una publicación con temas de actualidad del derecho en ambos países, que está disponible online en forma gratuita, publicada por IJ International Group. Entonces, tras esta pequeña introducción, le vamos a dar la palabra a la profesora Schmitter, que nos va a presentar entonces esta visión del mundo académico. Catherine, tú puedes comenzar con la primera parte, los objetivos. Tú no tienes la lección, yo creo. No sé, no sé. Sí. Bueno, gracias a Martina por esta presentación, yo soy bien sûr muy honorada de estar con ustedes hoy para presentar este diploma de nuestra universidad, y gracias a Martina de asegurar esta traducción. Ahora, yo voy a presentar el Master II, Droit y Éthique de la Universidad de nuestra universidad. Ahora, con la creación de este Master en 2007, Droit y Éthique de la Universidad de la Universidad de Lyon II, formé des étudiants ayant un profil generalista en droit des affaires, c'est-à-dire des étudiants capables, en entreprise ou en cabinet d'avocats, de travailler en droit des contrats ou en droit de la concurrence, en droit de la propriété intellectuelle ou en droit fiscal, en droit des sociétés par exemple, tout en ayant une bonne connaissance et une grande sensibilité pour les enjeux éthiques dans lesquels travaille l'entreprise, donc les enjeux éthiques et aussi les outils juridiques qui permettent de les mettre en œuvre. Donc, il s'agit à travers ce diplôme de montrer aux étudiants comment une entreprise, en plus de créer de la richesse, de créer des emplois, comment l'entreprise peut également s'investir au service de la société en poursuivant les objectifs sociaux, des objectifs de protection de l'environnement notamment et de manière générale en respectant les normes qui s'imposent à elle, voire même en se fixant des normes supplémentaires par rapport aux normes contraignantes. Voilà, donc c'est une formation qui a pour objectif ce profil généraliste, ces enjeux éthiques, mais qui a aussi été conçue pour professionnaliser les étudiants et les préparer à intégrer une profession juridique en droit des affaires. L'accent est donc mis aussi sur la formation pratique, sur le raisonnement, à l'écrit, à l'oral, sur la connaissance du monde de l'entreprise et sur le travail en équipe. Donc c'est toute une formation à laquelle, d'ailleurs, la professeure Rovaux a été associée, puisqu'elle a plusieurs fois enseigné pour le grand plaisir de nos étudiants. La professeure nous dit que ce programme, que elle nous présente, c'est un master en Derecho et Étique de les Négociaux, avec lequel on cherche les étudiants avec un profil généraliste en Derecho de les Négociaux, et donne les donc les instruments pour travailler en nombreux domaines du Derecho, comme, par exemple, le Derecho des contrats, le Derecho de la compétence, le Derecho de la propriété intellectuelle, le Derecho fiscal, le Derecho sociétal, mais, au même temps, obtenir un connaissance des défis étiques du Derecho empresarial et de les instruments juridiques que est possible d'utiliser face à ces défis. C'est-à-dire de montrer à les étudiants comment les entreprises, en plus de créer riquezas et de l'emploi, peuvent se concentrer en service de la société, persiguiendo objectifs sociales et medio-ambientales, et, plus généricement, respectant les normes que se les impose, ou, encore plus, fixant ainsi que les règles plus strictes. La formation est conceived pour professeur de les étudiants, préparant pour intégrer une professe juridique en Derecho de les Négociaux, mais avec un accent opposé, tant dans le raisonnement juridique, écrit et oral, comme dans le connaissance du monde réel de l'entreprise et dans le travail en équipe. Merci. Alors, après les objectifs de ce master, je vais vous présenter les moyens et les réalisations que nous avons mis en place, justement, dans cette formation. Alors, chaque enseignant de notre équipe pédagogique aborde, dans ses cours, les aspects éthiques du droit des affaires. Alors, pour ma part, j'enseigne le droit de la concurrence, et, plus précisément, le droit de la concurrence de l'Union européenne. Fonctionnant comme une sorte de droit pénal pour les entreprises, le droit de la concurrence impose une éthique d'entreprise destinée à maintenir toujours un marché concurrentiel et libre d'accès pour toutes les entreprises, l'objectif étant de permettre, donc, aux entreprises d'entrer en compétition, les unes avec les autres, en fonction de leur mérite et dans la protection du consommateur. Alors, avec mes étudiants, j'apporte plus précisément le commerce des médicaments, du point de vue du droit de l'Union européenne en droit de la concurrence, en montrant comment les règles de concurrence contribuent, finalement, à limiter des pratiques d'entreprise qui pourraient être néfastes pour le patient. Et des pratiques qui concernent, par exemple, les prix des médicaments ou les quantités de médicaments mises sur le marché. Voilà. Mais tous les enseignants participent à cette démarche éthique dans la présentation de leur matière. Pour un autre exemple, le cours de droit du travail porte sur les chartes éthiques adoptées par certaines entreprises pour montrer aux étudiants comment s'appliquent, dans ce cadre-là, les grands principes de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et quelle est la valeur juridique de ces chartes. Pour un autre exemple, le cours de droit des sociétés aborde la question de la gouvernance éthique dans l'entreprise. Les étudiants, alors, apprennent comment l'entreprise prend en compte les conséquences de ces activités à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Mais il y a aussi d'autres cours et conférences qui portent sur ces aspects éthiques. Voilà. Pour quelques exemples, le droit fiscal de l'environnement, les conséquences d'un mécénat sur la propriété intellectuelle dans l'entreprise, l'activité d'une banque éthique, la compliance dans le domaine des institutions financières ou la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Voilà. Alors, l'éthique se décline aussi dans des travaux qui sont à rendre par les étudiants. Et notamment, pour vous donner juste un exemple, nous demandons à nos étudiants de rédiger une consultation juridique fictive, bien sûr, puisque ce sont encore des étudiants, sur une activité d'une entreprise ou sur un projet éthique d'une entreprise qui les intéresserait particulièrement. Et donc, les étudiants choisissent eux-mêmes ce qu'ils vont étudier. Ils prennent contact avec les responsables de l'entreprise. Ils vont les questionner sur leurs projets, sur les aspects éthiques notamment. Il peut s'agir d'entreprises qui travaillent, par exemple, à la protection de l'environnement, qui améliorent la protection de l'environnement de leurs procédés techniques ou d'entreprises qui commercialisent des produits bio ou des produits équitables, par exemple. Et donc, les étudiants doivent ensuite rendre un travail où ils étudient toutes les règles qui s'appliquent à l'entreprise. Ils identifient les risques qui pèsent sur l'entreprise et analysent les moyens pour l'entreprise de se prémunir de ces risques. Et voilà, donc c'est un très bon exercice pour les étudiants, à la fois pour appliquer toutes les branches du droit des affaires, tout en ayant conscience et en travaillant les aspects éthiques de ces projets. Presentando la professeure, en ce moment où elle s'est passé, nous en parlons que chaque professeur aborda en ses domaines les aspects étiques de la même. De sa part, la professeure Schmitter dicta le droit de la compétence, c'est sa materie, que fonctionne comme un fort droit de les entreprises et impose une étique de l'entreprise destinée à maintenir toujours un mercredi competitif et libre en ses accesses, permettant à toutes les entreprises de competir en fonction de ses méritages et respectant au consommateur. En le cas de sa materie, par exemple, la professeure se ocupa, pour donner un exemple, de la question du commerce de medicaments, mostrant comment les règles de competences contribuent à limiter les pratiques de l'entreprise que pourraient être funestes pour les patients en ce qui concerne, par exemple, au prix des médicaments ou à la quantité disponible dans le marché de diches médicaments. En autres materies, nous signale la professeure, par exemple, en Derecho Laboral, se incluye le étudier des déclarations étiques adoptées par certaines entreprises et se montre à les étudiants comment se appliquent les grands principaux de la OIT et quel est le valeur juridique de les mêmes. En ce que est la formation de Derecho Sociétério, se abordent, par exemple, les questions de gouvernance étique. Les étudiants busquent apprendre comment les entreprises se sont responsables des conséquences de leurs activités, tant au milieu comme au extérieur. d'autres cours et conferences aussi incluent des étiques, comme le Derecho Fiscal Ambiental, les conséquences du mécanisme ou le Derecho de la propriété intellectuelle, l'activité étique de la banque, l'compliance en l'ambition des institutions financières, ou la responsabilité social et ambiental des entreprises en général. Pour faire pratique, la professeure nous montre que les étudiants doivent faire aussi des étiques sur ce sujet des étiques des étiques des étiques des étiques qui, des étiques étiques des étiques en ce difference わ schwierig, choisir les entreprises qu'on studying, contrat floral responsables de ces entreprises des étiques par exemple, pour les étiques ensuite ? Les étiques collectifiqués de particularités sont, comme bien, lanceram materials ких produits cioè services etmes etiques ? o también la banca ética. Los estudiantes deben estudiar todas las reglas que se aplican a la empresa, identificando los riesgos que pesan sobre ella y analizando las formas de prevenirlo. La profesora nos cuenta que es un buen ejercicio para aprender a cómo aplicar todas las ramas del derecho al mundo empresarial y al mismo tiempo sensibilizarse sobre la ética en la empresa. Gracias. Yo voy a hablar ahora de l'accueil que es hecho a esta formación por los profesionales del derecho a las empresas. El maestro es muy bien accueil por los profesionales del derecho a las empresas, juristas de entreprise o avocados, porque nuestros estudiantes encuentran todos los estudiantes que son obligatorio para completar su formación y que les permiten de s'immerger en el mundo profesional. Y, muy bien, nuestros estudiantes encuentran un primer empleo directamente después del maestro. Ahora, yo ajude que varios profesionales son parte de la equipo pédagogica del maestro, porque los estudiantes encuentran los estudiantes y también los estudiantes de entreprise y los avocados, cada uno de sus especiales. Ahora, desde el punto de vista de los estudiantes, el maestro es también bien accueil, d'abord porque se les ofrecen una formación generalista en el derecho de las empresas, que permite una buena insertión profesional para los estudiantes. Pero, en plus, los estudiantes que son interesados por el mundo de las empresas pueden también expresar su valor gracias a una formación que es axada en la ética. Y, por lo tanto, eso puede interesar a los estudiantes de esta manera. Sobre la recepción del programa en el mundo empresarial, la profesora nos cuenta que ha estado muy bien recibido por los profesionales del derecho, tanto asesores legales de empresas como abogados litigantes. Los estudiantes realizan pasantías para terminar su formación mediante una inmersión en el mundo profesional y, a menudo, encuentran un primer empleo inmediatamente al terminar sus estudios. La profesora nos cuenta que hay muchos profesionales en ejercicio que forman parte del cuerpo académico, que, como muchos sabemos, esto no es tan habitual, ya que en Francia no es tan común como en la Argentina, ¿no?, esta realidad, pero que le da un elemento muy diferencial a la formación y en la cual los estudiantes también encuentran una formación generalista en derecho empresarial que les permite una buena insertión profesional, pero también encuentran una forma de expresar sus propios valores en este ejercicio profesional a través de su formación. Gracias. Dernier point que je voulais envisager, c'est les perspectives d'évolution de ce master, puisqu'il a du succès. Et nous avons maintenant le projet pour l'année prochaine de renforcer certains aspects du master pour notamment suivre les besoins des entreprises, notamment les grandes entreprises qui développent des services éthiques et compliance. Et donc, nous avons prévu l'année prochaine de créer un cours spécifique sur la compliance du point de vue du droit, donc un cours général. Et nous avons prévu également de développer les enseignements sur la gestion du risque dans l'entreprise pour former nos étudiants juristes à prévenir et aborder les risques dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie. Pour conclure, la professora nous raconte de cuélles sont les perspectives du programme. Nous raconte que, pour répondre à les nécessités, à ce feedback pertinente que vont recevoir du monde empresarial et des étudiants de l'abonnement aussi, vont créer un cours específic sur le compliance du point de vue du droit et vont aussi approfondir et développer plus les cours sur la gestion de risques de les entreprises pour que les étudiants puissent être à tonne avec ces questions qui sont les qui involucrant au monde professionnel. Merci. Merci. Bon, je vais continuer avec la seconde de cette présentation. Je veux, en premier lieu, comme toujours, la amable disposition de la Côme de Comercio Franco-Argentine, de sa directrice Liliana Hidalgo. Merci à Clara pour toute la collaboration que nous vio en ce temps pour la préparation de la réunion que nous convoca aujourd'hui. Merci à Federico Campolietti pour sa introduction et à mes compagnies de panel, tant à la doctora Schmitter, avec la traduction de Martina Rojo, comme à Marie-Angélica Grisolia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada El tema que nos convoca hoy, como vieron, es un poco la visión de la empresa desde el punto de vista de la formación académica que nos dio la doctora Schmitter, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y la vinculación empresa-empleado-sociedad, todo lo que podemos aportar en esa materia, desde el punto de vista del compliance. Ustedes saben que muchas veces cuando hablamos del compliance nos referimos a todo lo que tiene que ver con la transparencia, con la integridad, con hacer lo correcto y muchas veces ponemos el énfasis en la lucha contra la corrupción. Por supuesto que la lucha contra la corrupción es un problema que importa e involucra a toda la sociedad, pero no solamente como una cuestión de vínculo o de relación empresa-empleado, sino como el involucramiento que esperamos que la propia sociedad cada vez vaya haciendo con mayor énfasis y con mayor exigencia hacia el interior de las organizaciones. De manera que quienes trabajan en las empresas puedan tomarlo como parte de la lucha o del trabajo diario para que justamente la transparencia sea uno de los aspectos que guíe la actividad del día a día en cada una de las organizaciones. De nuevo, organizaciones en carácter general, empresa, en tanto entidad con fines de lucro. Y dentro de lo que tiene que ver con el compliance y la vinculación de la relación humana en tanto empleado-empresa, hay dos aspectos que quiero puntualizar. Por un lado, los presupuestos mínimos que en cualquier sistema de gestión de compliance en una empresa se tienen que respetar cuando hablamos de derechos humanos. Por un lado, la declaración de los derechos del hombre, consagrada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en la que estableció una serie de preceptos que no deben faltar en cualquier organización en la que el trabajo es el centro de la generación de valor, de la capacitación y de la riqueza. De forma que todo el trabajo que llevemos adelante sea decidido y elegido de manera libre, sin condicionamientos, ni forzamientos, ni cortapisas, ni ningún tipo de decisión compulsiva, sino como una elección personal. También lo que se procura es que haya protección contra el desempleo y que se perciba una igual remuneración por el desarrollo de una igual tarea. Asimismo, es importante que exista el respeto por la dignidad humana para el empleado y su familia, así como otros medios de protección social, y que, por supuesto, se siga el derecho y la posibilidad de la fundación y de la construcción y de la implementación de actividades sindicales y de la propia sindicación para la defensa de los intereses de los empleados. Cuánto, todo lo que tiene que ver con el descanso, con el disfrute del tiempo libre y con la limitación razonable de la duración de la jornada de trabajo y de las vacaciones y de los periodos de licencia pagos. Esto es lo que hace a la declaración de los derechos del hombre. De nuevo, como presupuestos mínimos desde ese lugar, que tiene que contener cualquier sistema de gestión de compliance en una empresa. Pero también está la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo que fue dictada por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1998 y que tiene que ver, en este caso, con, de nuevo, la asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de que haya una negociación colectiva para establecer la manera o la modalidad en que las tareas se deben prestar. Por supuesto, la eliminación de todo trabajo forzoso o obligatorio, línea con lo que hablamos antes de las Naciones Unidas. La prohibición, el destierro y la abolición de todo trabajo infantil, es decir, por las personas que están por debajo de la línea establecida legalmente. En la Argentina, ese límite pasa por los 16 años y por los 15 en caso de que se trate de un emprendimiento familiar. Y por último, la eliminación, la discriminación en cualquier actividad vinculada con el empleo, sea en razón de la edad, de la religión, de la nacionalidad, de las creencias, de cualquier, digamos, cuestión que no tenga que ver con el propio desempeño y con el acceso a las posibilidades de capacitación que todos los miembros de la organización tienen que tener y que llevar adelante. Es decir, estos son los presupuestos mínimos. Mínimamente, cualquier empresa debe respetar estos lineamientos para establecer la manera y la modalidad en la que sus empleados deben desarrollar la actividad diaria. Y cuando hablamos de compliance y derechos humanos, hay cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante la posibilidad de la empresa. Lo que es la propia empresa de nuestra propia organización como en lo que tiene que ver con la cadena de valor. Es decir, como aquellos terceros con los que nuestra empresa se vincula. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, la identificación, la prevención, la mitigación y eventualmente la remediación de los riesgos de violación de aquellos derechos humanos que en el ámbito laboral referimos anteriormente a lo largo de toda la cadena de valor. Tengamos en cuenta que en una concepción anterior se miraba mucho el seno propio de la organización en la que uno se desempeñaba. Es decir, los directivos, los accionistas, los administradores de cualquier empresa se circunscribían a la importancia que ellos le daban al cumplimiento de la normativa en el ámbito propio de su empresa. Pero esto ha trascendido y hoy lo importante es que no solo nos circunscribamos a ese espacio, también trabajemos con nuestra cadena de valor. Es decir, trabajemos con aquellos que son proveedores, con quienes nos vinculamos, nuestros clientes. ¿Por qué? Porque toda la sociedad nos reclama cada vez más el involucramiento en el respeto por los valores y por los principios, no solo del derecho de trabajo, sino en general por los principios que la sociedad toma como los valores que queremos respetar a lo largo de toda nuestra cadena productiva. De manera que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los riesgos de violación de los derechos humanos, de manera de poderlos prevenir, de manera de poder mitigar o limitar que ellos ocurran, y en el caso de existir alguna violación en materia de derechos humanos, de poderlos remediar prontamente. De nuevo, la exigencia no pasa solamente por este tipo de acciones en el ámbito interno de la empresa, sino que ya nos vemos obligados y sabemos que en el ámbito internacional las empresas cada vez más están respondiendo por la falta de cumplimiento de cada uno de estos cuatro aspectos, identificar, prevenir, mitigar y remediar, en el ámbito de toda su cadena de valor. Y lo están haciendo de una manera concreta, económica, a través de sanciones que tienen que ver con el pago de multas, eventualmente hasta inclusive con penas que pueden llegar a ser privativas de la libertad, pero sobre todo, y lo más importante, con el castigo a la reputación. Y el castigo a la reputación sabemos que tiene mucho que ver con la obtención, con el mantenimiento de los mercados, de los clientes y con el crecimiento. Tal es así que ha ocurrido y ocurre que empresas que no respetan este tipo de principios y que no verifican su cumplimiento, efectivamente lo que hacen es perder clientes, perder mercados y eventualmente salir de la órbita pública y hasta desaparecer. Es decir, los esfuerzos que tenemos que realizar y que tenemos que proponer y propugnar que nuestra cadena de valor también realice, son aquellos razonables y que tienen que tener una proporción con la actividad que nosotros desarrollamos, que nuestra cadena de valor desarrolla. Es decir, cuáles son los riesgos reales que estamos asumiendo, que estamos corriendo, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra empresa, el tamaño y la actividad de los otros miembros de nuestra cadena de valor, y cuáles son las posibilidades de ocurrencia del riesgo que identificamos y el impacto potencial del daño que directa o indirectamente podemos causar en nuestros recursos humanos, en los derechos humanos de nuestros empleados y en los derechos humanos de la sociedad en general. Para ello es fundamental que llevemos a cabo la debida diligencia nuestra y de terceros. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que concretamente vamos a poder tanto identificar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, como saber cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante. Y ello se realiza a través del involucramiento en el día a día de las tareas de nuestra empresa, sea, por ejemplo, realizando visitas a las oficinas, al campo, a las distintas gerencias y a todos los niveles que hacen a nuestra organización. Porque muchas veces nosotros vemos que en materia de sistemas de gestión de compliance hay muy lindos programas, muy lindos códigos de ética, muy lindas políticas que están bien escritos, que son comprensibles, que cada vez son más entendibles para el común de la gente. Pero esos los tenemos que llevar a la práctica y hacernos carne en el día a día de las actividades. Es decir, si nosotros ejercemos una función de administración, de dirección o gerencial, en cualquiera de los niveles de la alta, media o baja gerencia, tenemos que conversar con nuestros colaboradores, tenemos que visitar las áreas en las que se desempeñan, tenemos que convocar y concurrir a los talleres, a las empresas, a los lugares de producción y de realización de las actividades y de la creación de aquellas empresas que nos prestan servicio. De manera, primero, que podamos verificar que entienden en qué consiste nuestro sistema de gestión de compliance. Segundo, para que podamos ver cuál es la forma en la que ellos se desempeñan. Tercero, para que podamos también ayudarlos a entender cuáles son las medidas de mitigación de riesgo, cuáles son los aspectos que habría que modificar, cuáles son los incumplimientos que detectamos que están ellos, en los que están incurriendo en nuestro sistema de gestión de compliance. ¿Por qué? Porque hoy la vara del compliance no es la ley, es mucho más alta que la ley. Y es porque la sociedad no lo está exigiendo. Entonces, hoy, los sistemas de gestión de compliance que tenemos que poner en la práctica, no solo tienen que ver con la anticorrupción, que por supuesto es uno de los elementos básicos, la transparencia y la integridad por los que debemos luchar, pelear y trabajar día a día. Pero también la protección de los derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, porque la corrupción y la protección de los derechos humanos se cruzan permanentemente. Se cruzan porque cuando nosotros vemos que la gente que se desempeña en nuestra organización y aquellos que nos prestan servicios sea un despachante de aduanas, un lobista, un proveedor de insumos, alguien que colabora con nosotros en la consecución de algunos productos que necesitábamos, que nos vende productos terminados para nuestra cadena de valor, todos ellos en algún momento tienen algún, aunque sea mínimo, roce con la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a listar las actividades que desarrollamos, vemos que siempre tenemos una interacción con el Estado, nacional, provincial o municipal. Y ahí es donde entra en juego la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas que, por su naturaleza, sanciona los delitos relacionados con la corrupción público-privado, pero indirectamente también nos ayuda a que los valores éticos y de integridad que la sociedad nos demanda y que queremos poner en práctica sean los que nos hagan triunfar o fracasar. ¿Cuáles son las acciones concretas que debemos encarar para poner en práctica estos mandamientos? Bueno, como dijimos antes, realizar la debida diligencia. ¿De qué? Bueno, del cumplimiento de los derechos humanos que antes citamos en el listado, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso lo hacemos a partir de checklists. Es decir, cada vez el listado de aspectos que debemos verificar es más amplio. Las condiciones de trabajo, los lugares, los descansos, el material, los elementos de protección personal, las licencias. Todo eso lo tenemos que consignar en listados lo más comprensivos, comprensivos en tanto completos y entendibles, posibles, así como conversábamos antes, las visitas a los lugares de trabajo, de manera que verifiquemos en la práctica si efectivamente se está realizando o no el cumplimiento del sistema de compliance que hemos implementado nosotros y los integrantes de nuestra cadena de valor. De nuevo, para poder identificar el valor y resolver cuáles son los riesgos y los impactos que los mismos están teniendo. La participación en la remediación de los daños causados en nuestra organización, pero también de manera indirecta en quienes participan en nuestra cadena de valor, es una exigencia que hoy la sociedad nos impone cada vez más. Porque lo que estamos viendo es que ya no importa con decir tengo un impecable sistema de compliance en la empresa y no me responsabilizo de lo que hace mi proveedor porque yo le hice firmar una declaración en la que él se acoge, se aviene y se adhiere a mi sistema de gestión de compliance, sino que hoy me tengo que involucrar en que esa declaración se cumpla en el día a día de la actividad que ese colaborador, que ese miembro de mi cadena de valor, que ese proveedor mío, la desarrolle específica y prácticamente en su propia operación. Porque si no, lo que va a ocurrir es que no solamente puedo ser pasible de una pena bajo la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas en la Argentina, sino también de otra normativa y de nuevo, lo que es más importante, de la sanción en la reputación y la pérdida de mercado y de clientes que seguramente voy a sufrir. Y eso obviamente es lo que no quiero. Entonces, la trazabilidad en el respeto por los derechos humanos es una cadena cuyos eslabones se miran cada vez más con atención y si yo quiero exportar, hoy necesito tener una serie de certificados y de garantías en materia de trazabilidad que los mercados externos me están exigiendo. No solamente los sellos verdes y la trazabilidad de origen del producto, sino también lo que hace al respeto por los derechos humanos. De nuevo, en el seno de mi organización y en aquellos que me prestan servicios y que me venden productos. La violación es igual a sanciones. Y de nuevo, a pérdida de mercados, que es lo que no queremos que nos ocurra. La conexión entre la corrupción y la violación de los derechos humanos, insisto una vez más, es muy fuerte. Por eso, todos estos aspectos que tenemos que considerar y que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que garantizar son los que nos van a asegurar el éxito y la continuidad. Y que nos van a hacer amigar con una sociedad en la que los derechos humanos y las personas es el fundamento de que podamos crecer y de que podamos vivir en paz, sobre todo en una época muy turbulenta como la que nos tocó vivir en 2020 y que seguramente tendrá un correlato en una normalidad distinta, pero en la que cada vez la sociedad nos exige mayores resultados. Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Adelante, María Angélica. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Bueno, casi mediodía. Como dijo Daniel, gracias a la Cámara por permitirnos haber armado este webinar en el que nos hemos divertido bastante en las reuniones previas. Un placer, Caterin, haberte conocido. Y bueno, un poco la función de mi intervención en el panel es tratar de unir las exposiciones de Caterin y de Daniel. Caterin focalizó muy bien el punto, la perspectiva de la formación de quienes luego van a participar en las compañías. Yo soy una defensora y creyente de que el coaching, el mentoring y la capacitación permanente a quienes inician su tarea profesional y sobre todo en el caso de los abogados es fundamental, no solo para el desarrollo personal de cada una de esas carreras de las cuales uno a veces sea responsable, sino también para la contribución que hacen en el entorno corporativo. En Compliance estamos muy acostumbrados a esta expresión del turn off the top, ¿no? Como que el que da el ejemplo es el de arriba y que esos valores y que esa perspectiva es la que va bajando la organización con ese ejemplo. Coincido, pero también creo que el éxito de una verdadera implementación de un programa de Ética y Compliance en una empresa va también del empuje que se da desde abajo hacia arriba. No es simplemente el turn off the top. Es súper importante porque marca un ejemplo, pero si realmente queremos hacer un cambio en las corporaciones, ese cambio también viene de abajo con quienes van integrando la estructura y entonces si vamos empujando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, el camino, aunque tal vez es más difícil porque hay concepciones distintas, perspectivas distintas, seguramente va a ser mucho más efectivo. Y en ese punto hay una cuestión que sobre todo la vemos en Argentina, en otros países, tal vez como en Francia o como en Canadá está un poco más evolucionado, que es, acá en Argentina es como que la mayoría de las compañías está preocupada por ese riesgo reputacional y por la sanción que puede venir por la ley de responsabilidad de personas jurídicas que marcó Daniel. Entonces, cuando hablamos de compliance o de ética, estamos circunscribiendo todas esas acciones simplemente a temas de anticorrupción o a temas de negociaciones con el Estado incorrectas, políticas políticamente incorrectas y demás. Y yo creo que el compliance va un poco más allá de eso. Y acá en el tema que nos ocupa, que es la vinculación que tienen las empresas con los derechos humanos, creo que es fundamental que esa responsabilidad excede la responsabilidad que tiene la ley, que es una responsabilidad de implementación de valores tanto en la estructura corporativa como en la sociedad, pero que además esos códigos de conducta que las compañías preparan con tanto esmero y con tanto asesoramiento, es una responsabilidad de todos que no queden en la mera escritura de un lindo texto pseudo-jurídico. Porque lo que vemos y fundamentalmente en relación con esta relación de las compañías y derechos humanos es que los manuales están muy lindo escritos, todos conocemos el discurso que tenemos que dar sobre estos temas, pero después hay una incoherencia entre la práctica y el desarrollo habitual de las relaciones incluso interpersonales en las compañías con lo que esos manuales de conducta o esos códigos de conducta establecen. Entonces creo que un punto para todos los que son responsables de compliance y directivos de las compañías es generar un concepto de coherencia en ética y en valores, o sea que lo que esté escrito sea lo que esté reflejado. Y hay algunos ejemplos que están en boga hoy por hoy que pueden graficar esta distorsión que se va teniendo que es por ejemplo todas las situaciones que se dan en relación con la ley de cupos o cuestiones de género, ¿verdad? O sea, no alcanza con que simplemente una mujer integre un directorio o que otro tipo de situaciones que nos diferencian tengan parte en la toma de decisión. sino que eso tiene que estar unido a la efectiva capacidad de las personas para que accedan a esos puestos, a la responsabilidad que las compañías tienen de ir formando a todos por igual para que tengan la misma oportunidad para el acceso a los puestos de decisión. Entonces, cuando nos quedamos en la mera letra de las normas o en el mero acto de cumplir, distorsionamos todo lo que implica un efectivo cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Y esto se da en las cuestiones de género, se da en los temas de recursos humanos, se da en los temas de trato que hay entre superiores, subordinados, y por eso creo que, como decía Caterin, es fundamental que quienes se van incorporando al mundo corporativo, al mundo laboral, quienes empiezan a ser jóvenes profesionales, esos valores los tengan internalizados. Y ahí es superimportante la educación y el ejemplo que quienes educamos a otros demos de esos valores. Creo que es fundamental, ¿no? Quedar en la incoherencia de tener un discurso muy lindo y políticamente correcto, pero que en la práctica esos actos no se vean reflejados. Entonces, creo que ese es el punto fundamental y la materia creo que pendiente que tenemos quienes trabajamos en compliance y en derecho corporativo, que es que efectivamente se cumpla y no por una cuestión en materia de derechos humanos de que esté escrito en un manual, sino porque sean valores internalizados de respeto al otro, de igualdad de oportunidades, de condiciones dignas de trabajo, de salario acorde con la función y la responsabilidad que se está ejerciendo. Y en este punto, si bien, como les decía al principio, todos los esquemas de compliance y de control de actos de corrupción se van afianzando e implementando con mayor fuerza, creo que los responsables de compliance no tenemos que dejar de lado estos valores fundamentales de derechos humanos que nos definan en definitiva como personas y como sociedad, ¿no? Y que son los valores con los que vamos a poder marcar una diferencia y que, digamos, quedan lejos un poco, ¿no? De la frase típica de Kelsen, ¿no? De que uno cumple por la sanción. Sino que tienen que estar internalizados y que en definitiva es la función del compliance, ¿no? El responsable de compliance es quien tiene que tratar de generar esa confianza y esa cultura dentro de la institución para que esos valores se vayan manifestando y se vayan mostrando de forma natural como algo casi obvio, ¿no? Como algo que es lo que debe ser, el deber ser del trato, del respeto y de las oportunidades que todos tenemos en nuestros entornos de trabajo. Obviamente poniendo foco en las áreas o en los puntos en los que detectamos riesgos, ¿no? Como pueden ser aquellas operaciones en las que, bueno, alguien se pudiera atentar, en las que existen acuerdos con el gobierno porque sabemos que puede haber o no en esa relación algún alto riesgo de que se haga algo que no esté de acuerdo con la norma. Pero creo que fundamentalmente tenemos una materia pendiente todos los que hacemos Derecho Corporativo y Compliance que es generar esta coherencia entre la compañía, las acciones y fundamentalmente el respeto de los derechos humanos. Bueno, viendo que se ha excedido un poco el tiempo, no es común que hable poco pero voy a cederle la palabra a Federico que creo que iba a coordinar si teníamos preguntas del auditorio y reitero que ha sido un placer este trabajar con todos ustedes para este webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Angélica, muchas gracias Daniel, Martina, muchas gracias profesora Schmitter. Bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta para los oradores les pedimos que las formulen por el chat y yo se las leo. Yo empiezo con una pregunta para los cuatro oradores. La voy a formular en francés primero y la voy a hacer después en español para dar tiempo también a la respuesta y para ver si la profesora también Schmitter puede dar su visión aprovechando que la tenemos hoy. Bueno, de no hacer con la visión tanto de Daniel y de María Angélica de que hay una evolución por supuesto del compliance que arranca con la provisión de actos de corrupción o las negociaciones con el Estado pero hoy ese ámbito empieza a ser más amplio y va hacia un y también no perjudicar el ambiente o contaminar etcétera pero se requiere quizás en una etapa siguiente de actos positivos coincido con vos María Angélica que es un tema de valores en el fondo más que de sanciones pero ustedes creen que esta regulación positiva tiene que estar dada en el marco de una ley de un acto o tiene que venir de la propia empresa es una pregunta abierta para todos la persona es una persona es una persona sobre el consultor de Federico ¿Puedes decir algo Catherine sobre este comentario de Federico? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, gracias ¿Puedes decir algo sobre una norma contrañante o finalmente de las empresas autorreguladas para justamente ir en el sentido de una etica de la empresa por mi parte yo soy bastante favorable a las normas contrañantes en todo caso para las cosas fundamentales como la protección de personas la protección de los trabajadores la protección de los environment la lucha contra la corruption bien sûr pero pero también en veo también las limites en la medida en la que las grandes empresas trabajan sobre las jurídicas distintas porque trabajan internacionales y parfois el parece illusión de poder imponer una norma única y una norma contrañante porque las empresas en todo caso en todo caso de las de las de las autorregulaciones entre los jurídicos de diferentes Etats membres para échapper a las reglas contrañantes y a las 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 autorregulación puede aparecer como una solución no es la solución ideal pero es una solución que puede a por algunos efectos como por ejemplo una limita al trabajo de los niños porque las empresas por las cartas de las 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 y y entonces hay que se encontrar otros los 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 se 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 autorreguló y que se presentan en las las chartes, finalmente son engagé par ce qu'elles disent et par ce qu'elles publient dans leurs chartes. Notamment, je sais qu'il y a une jurisprudence américaine qui a sanctionné certaines entreprises pour publicité trompeuse lorsque les chartes n'étaient pas respectées. Après, c'est tout un jeu puisque les chartes sont souvent rédigées dans des termes assez flous pour justement éviter ce genre de sanctions. Excelente. La professora Schmitter justement répondit à Federico disant que, por supuesto, c'est nécessaire la protecció juridique en ambitons claves, comme la protecció du milieu-ambient, de les travailleurs, les liens de travail infantils, mais en l'ambit des grandes entreprises transnacionales, les limites juridiques très strictes pourraient même être considérés comme la professora, ilusorios, parce qu'il pourrait impliquer imposer une norme unique et en réalité, il y a une vraie de la compétence entre les leyes de les pays en cuanto que les pays se installent en lugares où les 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 resultent plus convenientes. Donc, cela peut générer cette situation en laquelle recurrir à la autorregulation non serait óptimo, mais oui une possible solution à cette réalité. La professora aussi dit qu'il faut aussi créer d'autres moyens pour que les entreprises qui disent autorreguler se effectivement cumplan avec ces compromisos. Par exemple, cela que en les États-Unis il y a la jurisprudence relative à l'application de sancions pour publicité engaillante à entreprises qui ne ne comprennent avec ce que, par exemple, sous mission statement ou sous cartes de compromis présenté à la société. Je vous remercie, madame le professeur, je félicitations pour ce programme du Master 2 et j'espère que le contenu sera reproduit ici dans le cadre du Master en Argentine. Daniel, Marie-Angélica, non sais si quieren agregar algo à la pregunta. Marie-Angélica, queres comentar quelque chose? Marie-Angélica, bueno, bueno, se escucha cortado Daniel, no sé si soy yo sola. Si se escucha un poquito se escucha muy mal Daniel, no te llevo a entender. Muy mal se escucha, muy mal, no sé si tenés auriculares se pueden volver a conectar no, se escucha todo cortado, no sé a los demás con ruido se escucha es un tema de conexión por eso Daniel te cortamos el video para que sinceramente es mucho ruido, no se entiende lamentablemente Bueno, mientras buscan los auriculares no sé si María Angélica querés agregar algo No Federico, un poco, gracias Caterin es un poco en línea con lo que con lo que estábamos diciendo hay un las compañías sobre todo las transnacionales obviamente van a ir a buscar jurisdicciones donde puedan implementar a un menor costo y que les dé un mayor retorno a las actividades y aunque parezca que cumplir con determinadas cuestiones es caro como decía Daniel a la larga termina teniendo el beneficio hay cuestiones que cada vez se van dando con mayor trascendencia que son todos los temas de franquicias o riesgo reputacional y muchas veces en las compañías no se llega a medir ¿no? un un hecho de de discriminación puntual y que se haga público este un hecho de explotación de minorías este hasta un hecho de evasión impositiva complejo este podría traer grandes consecuencias en el desarrollo del del día a día de la de la compañía ahí había una pregunta en el chat este sobre cuáles eran los las herramientas o los mecanismos que que se podían implementar para trabajar en este tema ¿no? de los derechos humanos y reitero como dije en la presentación creo que es un tema en el que hay que primeramente trabajar en valores y en y en y en una línea ética ¿no? que se debe cumplir todas las leyes que que tenemos como la de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina en definitiva es una traslación que hace el Estado de su responsabilidad de vigilancia y custodia de valores plenos que están receptados en la constitución y en los convenios internacionales que la Argentina suscribe o sea no solamente ONU y OIT sino en todos los tratados internacionales y que hacen a lo que es los derechos humanos y este y las reglas éticas transparentes y claras de juego en el mundo de los negocios también ¿no? Entonces estas estas leyes como en la línea que las tenemos en la Argentina hace que sean los privados quienes de alguna manera cumplan la función que tiene el Estado entonces por eso digo que tenemos que ir un poco más allá de ese miedo a la norma y de que si no hago un determinado acto o si no cumplo este tenga una sanción o que simplemente lleguemos con cumplir con el estándar mínimo de la norma ¿no? Porque esto es como una primera etapa como decía Federico está todavía sin terminar de desarrollar nosotros en Argentina estamos empezando realmente a pensar fuerte en compliance de hecho no todas las compañías tienen su su plan de integridad preparado ¿no? Lo vamos las empresas grandes que cotizan claro pero las empresas más chicas es como que cuesta un poco ¿no? esta figura como que alguien está ahí mirando qué hago bien qué hago mal ¿no? en vez de considerarlo como una herramienta para mejorar y para elevar la calidad interna entonces esta responsabilidad del Estado que queda de alguna forma trasladada a cabeza de las personas físicas a veces es contraproducente si lo implementaste una norma porque todo lo que haga forzado va a generar una reacción en cambio lo que es aprendido lo que es trabajado lo que es apropiado va a tener un efecto más duradero por eso me parece fundamental la educación entre los que empiezan los que terminan de estudiar y los que empiezan a integrar los equipos de trabajo porque traen esta nueva manera de encargar los negocios desde un lugar de respeto y de ética el turn of the top es obligatorio por ley entonces lo tenés asegurado digamos entre comillas de arriba hacia abajo y obviamente lo más difícil va a ser cambiar la mentalidad media de quienes están en las líneas de mando medio porque vienen acostumbrados a una forma en la que estos temas no se veían y el riesgo fundamental creo más allá de esta regulación puntual de penar al que no lo haga está dado también en una concepción interna de las compañías de determinar el resultado o los premios o los beneficios en función de cumplimientos económicos entonces cuando vos lo que tenés son metas que están dadas por presupuesto o por determinado monto de ganancia y que esa es la única manera de que un empleado de línea media tenga un reconocimiento del directorio eso genera que bueno que lo que importa es simplemente el objetivo económico entonces las otras cuestiones no son analizadas si tenías en cuenta entonces en ese tema creo que es fundamental donde hay que hacer hincapié ¿no? en que el rendimiento de la evaluación no esté analizado solamente por la meta económica sino que haya un este sourfair ¿no? involucrado en en esas evaluaciones creo que el objetivo es llegar a que esa normativa en realidad sea la normativa que autoimpone el mismo grupo de trabajo ¿no? o sea que si todos tenemos determinados valores fuertes es ese ese sentimiento de pertenencia a ese equipo que era un poco lo que contaba Caterine también que se trabaja en el posgrado ¿no? de generar conciencia de equipo de trabajo si ese equipo tiene determinados valores afianzados bueno es más difícil ir contra esos valores porque quedás fuera de tu grupo de pertenencia que no cumplirlos porque te van a sancionar porque en definitiva es la misma comunidad ¿no? la que te la que te sanciona es como que a pesar de los años y a pesar de las facultades que intentan este darle un este tal vez un grado menor a lo que es la filosofía del derecho o introducción al derecho o las materias como los que somos más viejos estudiábamos este con derecho romano ¿no? que no eran optativas al final y si las quería sino que eran la base de lo que ibas estudiando si los ponemos a pensar es todo muy calceniano ¿no? o sea es las acciones van corriendo en función de una sanción que nos dé la comunidad pura entre comillas entonces de alguna forma los sistemas de compliance lo que van haciendo es con esta cuestión penal generar un mecanismo para lograr una conducta determinada obviamente después queda en la idiosincrasia de cada uno y la elección y la libertad de cumplirla o no ateniéndose obviamente a las consecuencias que tenga pero cuando se internalice ojalá lo veamos que la consecuencia es quedar fuera de ese grupo de pertenencia no porque una norma lo diga sino porque es incompatible ese accionar con los valores la política y las creencias de ese grupo de trabajo creo que ahí es donde vas a llegar a un nivel de compliance que será que deberíamos aspirar muchas gracias María Angélica bueno la pregunta había sido formulada por Esteban Fernández Krause que entiendo ya está respondida a quien también le agradecemos por hacerla se la traslado también a la a la profesora Schmitter Madame la profesora yo te puse una pregunta de la audiencia que se van un, dos, tres consejos para aplicar de buenas prácticas en la empresa para efectivizar o hacer efectivo la protección de los derechos de la humanidad ¿Puedo decir que yo creo que que outre bien sûr le respect des normes contrañantes bien évidemment il faut que la direction de l'entreprise donne le ton je dirais c'est-à-dire que la direction de l'entreprise eh bien doit à mon avis exprimer une position forte de l'entreprise en faveur en faveur des droits fondamentaux notamment des personnes et et ensuite je pense que je suis assez bien placée pour ça que la une avancée dans les bonnes pratiques des entreprises viendra à long terme de l'éducation et de la formation des des cadres d'entreprise notamment et notamment des juristes qui je pense doivent avoir ou doivent acquérir des automatismes pour que l'entreprise effectivement respecte des bonnes pratiques et également des bien des procédures internes de compliance pour que l'ensemble des personnels de l'entreprise se conforme aux valeurs qui sont affichées effectivement en la misma linea de lo que comentaba María Angélica la profesora nos dice que primero está el rol de la dirección de la empresa que tiene que marcar esta posición fuerte de la empresa a favor de los derechos humanos como María Angélica señalaba de arriba hacia abajo pero también en el mismo sentido avanzar sobre los elementos de educación como estábamos conversando y de formación de los cuadros inferiores y también principalmente del aspecto de los acciones del derecho para que pase a ser automático este concepto en el equipo de respetar estas buenas prácticas y estos procedimientos internos de compliance en la adhesión a lo que decía también María Angélica Muchas gracias Martín a ver Daniel si se solucionó el problema se escucha con ruido y con eco lamentablemente se oye con el mismo ruido que antes lamentablemente la presentación salió perfecta y la locución tuya también el tema es ahora pero la locución salió perfecta como estamos en hora Federico yo no sé yo te iba a dar la palabra porque estamos 10 minutos pasados así que Liliana si querés tener el cierre final adelante gracias Federico ojalá que el año ojalá que el año que viene podamos seguir con alguna virtualidad si ya está la presencialidad que podamos ser un poco virtual un poco presencial para poder tener oradores de la calidad de la doctora bueno Martina muchísimas gracias por estar acá por haber propuesto esta conversación con la doctora con la profesora y por tu siempre apoyo a nuestra querida comisión legal y fiscal así que muchísimas gracias Martina te doy la palabra un minutito si querés saludar no únicamente nuevamente saludar agradecer y justamente la profesora Schmitter tiene una invitación para venir a la clase presencial a la USAL porque este año lo tuvo que hacer online así que si tenemos suerte vamos a poder también contar con ella en la cámara para una conferencia quizás presencial porque no y muchas gracias a la cámara por siempre por estar siempre disponibles y crear propuestas interesantes para todos va a ser un gusto y además un honor estar en el panel también que tan interesantemente hemos desarrollado con María Angélica y Daniel un gusto gracias Martina Federico si querés saludar al auditorio le pensaba pasar también la palabra un momentito a Angélica María Angélica y a Daniel por si querían saludar pero para no para no acaparar la palabra no, sí adelante adelante bueno María Angélica un gusto tenerte acá muchísimas gracias siempre estás apoyando también a nuestra querida comisión legal y fiscal así que te agradezco muchísimo lo fiel que sos desde que integrás el estudio Beretta Godoy así que muchísimas gracias por estar no sé si querés saludar al auditorio no, bueno muchas gracias a todos y un placer como siempre colaborar con la cámara y creo que además de esto nos hemos divertido bastante armando este webinar así que ha sido placer doble me alegro muchísimo María Angélica bueno Daniel aunque con tu ruidito a ver capaz que podés saludar muchas gracias Indiana a ver ahí se oye y sigue con el ruido se oye pero se oye se oye sin duda muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Angélica Martina y profesora Schmitter muchas gracias a todos bueno Liliana con esto ya podemos cerrar vamos cerrando y creo que es la última el último encuentro de la comisión legal y fiscal no es cierto de este año así que hasta la próxima a todos muchísimas gracias por estar un beso grande y felices fiestas gracias hasta luego igualmente gracias 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 au revoir